¡Mireya! Oye, mire ya, la rumberita del barrio de Lullano, mire ya, se baila rumba, la guadacha y guaguán, yo la vi bailar, yo la vi gozando en casa de mi compadre, en casa de mi compadre. Mireya, la rumberita del barrio de Lullano, mire ya, se baila rumba, la guadacha y guaguán, yo la vi gozando en casa de mi compadre, en casa de mi compadre. La Guaracha y Guaguancó Yo la vi bailar, yo la vi gozando en casa de mi compadre Juan En casa de mi compadre Juan Baila broma, baila mambo, la Guaracha y Guaguancó Ay, mira la rumberita más linda de tu llano Baila broma, baila mambo, la Guaracha y Guaguancó Oye Mireia rumberita, contigo lo bailo yo Baila broma, baila mambo, la Guaracha y Guaguancó Ay, como baila Mireia, no hay quien baile no señor Baila broma, baila mambo, la Guaracha y Guaguancó Ay, mira, mira Mireia, que lindo te canto yo Baila broma, baila mambo, la Guaracha y Guaguancó Voy a buscar a Mireia, a bailar este rumbón Baila broma, baila mambo, la Guaracha y Guaguancó Vamos a la fiesta Mireia, contigo me acabo yo